Un total de 24 elementos de la Guardia Nacional que vigilan Jalisco resultaron positivos a la prueba de coronavirus, informaron autoridades estatales. Lo anterior fue señalado por el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Péter Senaranguren y el coordinador de la Mesa de Seguridad, Macedonio Tamez, quienes manifestaron que realizaron pruebas a elementos destacamentados en Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Dijo que primeramente se aplicaron pruebas a 41 elementos de los 322 que elaboran en Lagos de Moreno, dando 12 positivos y otros 16 se encuentran en proceso. Por lo que respecta a Puerto Vallarta, se aplicaron 47 muestras de los 381 elementos federales, detectándose 12 casos positivos y 16 están en espera de resultados.